La reina Isabel II acaba de nombrar a Meghan Markle vicepresidenta de su organización Queen's Commonwealth Trust. O que se celebra el Día Internacional de la Mujer, fue el inicio del trabajo de Meghan con la organización E-News explica que dicha entidad apoya a los líderes jóvenes que promueven un cambio en su comunidad y crean oportunidades de trabajo para otros a nivel global, incluso, Nicola Brentnall, CEO de la organización. Expuso en un comunicado de prensa que reseña E-News, que estaban, particularmente encantados de que la primera oportunidad de trabajar formalmente con su Alteza Real sea en el Día Internacional de la Mujer. Este nombramiento demuestra que la reina Isabel II confía en Meghan. ¿Cómo es su relación? Meghan Markle comenzó sus funciones tras ser nombrada por la reina Isabel II, al unirse al panel de discusión convocado por The Queen's Commonwealth Trust, en honor al Día Internacional de la Mujer, en King's College en Londres. El poder ayudar a los jóvenes es algo que la reina y Meghan tienen en común, entre otras cosas. Edit Post El poder ayudar a los jóvenes es algo que la reina 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 es algo que la re